A la tarde, los chicos del diario de Mariana los fueron a buscar a Cubero. Y Cubero no se hizo cargo de nada, chicos. Como siempre. Que es como Antonio Gazaya, no habla. No habla, pero es un poquito más simpático que Gazaya. Y dijo esto, mirá. ¿Se quedaron con Zed? ¿Quieren más? Tuvieron tres hijas hermosas, es decir, fue lindo. Después, nada, estaría bueno que siga. No entiendo que alguien se levante todos los días queriendo hacerla bien posible, no lo entiendo. ¿Qué le contesta? Cualquier duda que tengan pueden preguntar a los abogados. Están al tanto de todo. Sí, sí. Ah, mira. La verdad me sorprende esta situación, pero bueno, no sé. Y que diga que parece que la querés matar, que no se puede vivir así. Es fuerte, es fuerte. Eso es muy fuerte. ¿Te sorprende? No, no, ni idea. No, no, no quiero hablar nada porque no estoy al tanto de nada. Nicole dijo, me quieren ver muerto. Hoy se quebró en cámara, no lloró, se fue del programa en el cual trabaja. No sé qué problemas tendrá. La verdad yo no estoy en la vida de ella. Es un tema de ella. Se lava las manos. Dijeron que son temas relacionados a vos, que hay un hecho puntual con las nenas, que quiere organizar y que nunca puede porque vos no colaborás con el tema de los horarios. Son su compañero. La verdad no sé por qué opinan eso, pero bueno. Es el licenso. Nicole habla de eso, de que se le complica ir a buscar a las chicas, que siempre tiene trabas. Y puede haber más. La verdad no sé, yo tuve hoy un día de locos porque tuve que ir a un bazar. Después de ahí me fui a una reunión. Después me vine a la estética y ahora en un rato me voy al canal. Así que no sé nada, no tengo la más pálida idea de nada. ¿Vos estarías dispuesta a hablar con el papá de tus hijas? Sí, yo ya la camuté. Al principio tenía un buen diálogo, de hecho. Y cuantas... ...almente cambiamos. Bueno, ¿pero vos ahora podrías hablar con él? No. No se puede hablar. Si hasta cuando quiero hablar temas de salud, me manda a hablar con las abogadas. De salud de nuestras hijas, ¿no? Escuchen, escuchen. ¿Qué te gustaría que cambie? Todo. Todo tiene que cambiar. Y cuando te digo todo es... Es todo. Es verdad que para no querer mediatizar este problema, Nicolá habla demasiado. Recordamos que hace poco se viralizó un video en donde ella iba a buscar a las chicas a la casa de Cubero. Hablamos con el... Ahí es. Y bueno, también... Claro, es verdad que, viste, vos decís, no quiero hablar, no quiero hablar. Si uno quiere, guarda los secretos. Si uno quiere. Una vez pasamos aquí también, ¿se acuerdan que iban Mica con Cubero y las nenas atrás? Y también pasaron un video. Lo mostraron. Hace un rato, antes de empezar el programa, estábamos hablando con Lola. Las únicas que la van a pasar mal acá son las chicas. Sí. Estos dos flacos... Pará, flac, pará un poquito, hermano, que no abrí la boca. Pará, aguanta, aguanta. Van a pasar muy mal estas chicas porque ya están creciendo. Algunas deben tener hasta 10 años, no sé. Y más. Escuchan todo. Y en el colegio les... Y entienden todo. ¿Quién es del colegio? Viste, los chicos con YouTube están... Terribles. Y aparte, por más que las protejas en casa, van a ir a casa de alguna amiga, la revista de la mamá en la tapa diciendo... Las chicas... Tienen que poner una mediación. No hay mediación posible. Si solamente hablan a través de... Los abogados tienen que mediar la situación. No se ponen de acuerdo. Y un psicólogo general. Yo lo que digo es que a lo mejor, más allá de que ellos sean unos inmaduros hacia lo mediático, yo creo que perfectamente él puede ser un re buen papá puertas adentro de su casa y ella una re buena mamá puertas adentro de su casa. Pero nadie está cuestionándolos como padres, Carla. No como padres hacia los hijos. Lo que cuestionamos es cómo se manejan entre ellos como expareja. Porque si son una familia que lo van a hacer, les guste a cualquiera de los dos o no les guste para toda la vida, como expareja se manejan para el culo. Pero quita que como papá y como mamá sean maravillosos. No hay nada peor que a tus hijos hablarles mal del papá. Cosas que hacen todos los hijos. Pero seguramente no les hagan mal. Se han hecho un botoncito. ¿Quieren salir? Nicole sabe que va a estar en un programa una hora, una hora y media. Se veían las... Tienes que ser un poquito más profesional. Es un programa... Te vienen y te preguntan algo y no contestes, vieja. Bueno, está bien. Ojalá, ojalá que se solucione esto y que, bueno, que puedan salir del país, puedan salir a pasear con su mamá, puedan salir a pasear con su papá. Claro, tiene que firmar. Tiene que firmar lo que tenga.